Si tiene ganas de tomar unos días de descanso, ¿por qué no aprovechar el fin de semana largo que ofrece este mes de octubre? Y bueno, lo que se viene ahora es para el fin de semana, para el feriado largo de octubre. Tenemos tres propuestas para ofrecerles, que son viajes cortos a las cataratas del Iguazú, paquetes de 700, 800 pesos. Tenemos también lo que es Salta y algo nuevo que es ir a Carlos Paz con un día traslado a lo que es la fiesta de la cerveza en Villa General Belgrano, en Córdoba. ¿Por qué aprovechar cualquiera de estos tres destinos? Y bueno, es un fin de semana, son dos noches donde se sale el día viernes, como es feriado el lunes, se trata de hacer dos noches nada más, paquetes accesibles, cortos, rápidos. Cosa de que el martes ya puedan estar trabajando y estando sin problema, cada uno a cumplir sus responsabilidades. De todas maneras, tenemos también que aprovechar todo lo que es la temporada baja. Ahora tenemos septiembre-octubre todo lo que es Cancún, Rivera Maya, todo lo que es Isla Margarita, que los precios tenemos muy accesibles. Tenemos desde una diferencia de mil dólares en comparación con el verano. Así que aprovechen la temporada baja de lo que es el Caribe, que realmente, Punta Cana también, que le va a gustar muchísimo. Por lo pronto, aprovechar el fin de semana largo de octubre. Fin de semana largo de octubre y lo que nos queda ya en temporada baja con precios accesibles. Bueno, se puede pagar con tarjeta, me imagino. Se puede financiar, sí, con tarjeta en lo que son los viajes en bus y promociones. Atención a aquellos que tengan tarjetas con el City y con Galicia, 12 cuotas sin interés y 18 cuotas sin interés para los viajes internacionales.